Es una importancia central para nosotros, habida cuenta que el Centro Interactivo Volcanológico de Araucanía tiene una dimensión de museografía y tal como se plasmara hace unos instantes en el convenio de colaboración. Aprender de los mejores siempre es un incentivo. Queremos profundizar lo que significa la muestra museográfica de SIGUR 39. Para nosotros es central, darle mayor profundidad, sostén, contenido a la muestra museográfica que hoy día se refiere al tema del volcán Villarrica, pero que con toda seguridad, sobre la base del trabajo con MIM, pudiéramos ampliarlo a otros aspectos de la ciencia de la Tierra. El MIM tiene un conocimiento enorme, el Centro Interactivo de los Conocimientos sobre museografía, sobre mediación, sobre procesos de comunicación de la ciencia y creemos que esto hay que compartirlo. Y por lo tanto, consideramos muy valioso, tanto como vicepresidente, pero también como jefe de división del Ministerio de Ciencia, de multiplicar estos espacios donde se encuentran los generadores de conocimiento con los receptores de conocimiento. Y celebramos, felicitamos, agradecemos este convenio que permite transmitir un poquito de todo el conocimiento acumulado por 24 años de MIM a diferentes instituciones, en este caso a la Universidad de la Frontera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!